Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santi y este es un pequeño tributo a una de mis bandas de rock favoritas, Cones and Roses. Voy empezando en esto de los covers, así que aquí les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme. Y les pido que si les gusta mucho, por favor lo compartan para que más gente pueda verlo. Y pues nada, muchas gracias. 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 Gracias.